Vamos a continuar porque hemos dado un adelanto y la clave de la trama Coldo, la trama Ábalos, el caso Begoña Gómez siempre tiene una conexión internacional, la conexión con Venezuela, la conexión con Zapatero y la conexión con la princesa de la droga, la Delsi la Fea, directamente. Ayer fueron unas exclusivas del mundo que directamente sacaban esas imágenes que ponían a las claras donde estaba Ábalos, donde estaba Coldo, recibiendo a una persona que no podía haber aterrizado en España. Tenemos al otro lado de Sky al señor Asís Timerman. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos y muy bien, muy bien. Don Asís, ¿la clave de toda esta trama corrupta, aparte lógicamente de pasar por Moncloa, Ferraz, puede estar también en Venezuela y República Dominicana? Sí, es una de las claves claras, por lo menos no solo es una de las claves sino el lugar donde confluyen todos. Es decir, cuando surgió el escándalo, cuando se supo, que se supo casi en directo, que el gobierno de la nación, incumpliendo las normas internacionales, había recibido a una persona, bueno, en fin, a la reina del narcotráfico en Venezuela que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea y se supo enseguida que Ábalos había mentido y que con el consentimiento del Ministerio del Interior y de varios ministros del gobierno del PSOE se había tratado, había desembarcado en España una ministra con ese cargamento de maletas. Bueno, pues resulta que allí estaba el señor Aldama, allí estaba el señor Ábalos, allí estaban representados todas las facciones que luego, en fin, apenas año y medio después, se han revelado como la clave de la corrupción enorme del Partido Socialista. ¿Usted se acuerda, bueno, cuando se dijo que se habían destruido las imágenes, cuando el señor Ábalos dio tantas explicaciones, tan falsas todas ellas, ¿en qué momento se dejó de investigar eso? ¿En qué momento se dejó de tirar de ese hilo? No sé. Digo que Ábalos ha dado diez explicaciones y todas diferentes. Todas diferentes. Yo, para los más jóvenes, bueno, no para la mesa, que saben de esto mucho y más, pero en el famoso caso Watergate se descubrió inicialmente por un robo en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate. Quiere decir que ese fue, digamos, un evento tirando de ese hilo y con mucho tiempo Woodward y Bernstein lograron descubrir toda la trama de espionaje y de otro tipo de prácticas de Nixon. Bueno, pues en este caso tirar del hilo debería haber sido más fácil porque había poco hilo. Es decir, esa noche están en el aeropuerto, acuden a recibir al aeropuerto al Dama, es decir, el conseguidor de Aire Europa, y al día siguiente, ¿recuerda usted a quién ve al Dama? A Begoña, ¿no? A Begoña, sí, señor. Quiero decir que en esa noche, con la reina del narcotráfico, con las maletas, es decir, yo me resisto a especular si las maletas eran un pago, si podían estar en esas maletas los 200 millones de la gestión que consiguieron para Aire Europa. Es igual, o sea, lo que quiero decir es que se está produciendo un tráfico ilegal, que en las maletas hubiera billetes, oro o cualquier cosa. Es igual de ilegal, es decir, puede tener elementos que añadan, por si hay sobornos, etcétera, etcétera, pero es un elemento ilegal. Pero en esa noche en Barajas, en eso que en algún momento se dejó de investigar y que sabíamos todos que habían mentido y que se había violado la ley, ahí prácticamente estaba toda la trama de corrupción del PSOE. Estaba el Dama, es decir, estaba la trama de los Hidalgo y, por tanto, como usted estaba citando, de República Dominicana, estaban rubiales, estaban rubiales. O sea, es decir, es que ustedes estaban hablando ahora de fútbol, yo tampoco soy especialmente futbolero, pero el incidente, el famoso incidente del beso de rubiales no fue más que una forma del Partido Socialista de distanciarse por un tema alejado de la corrupción, por un tema absurdo como el tema del beso, de distanciarse de su hombre en la federación. Rubiales es el hombre de confianza de Pedro Sánchez en la federación. Y todos los tejernajes que dijo los había hecho con conocimiento del Pedro Sánchez. Lo que pasa es que luego voló… Bueno, en todo caso, es decir, todo eso estaba efectivamente en la trama venezolana. Todo estaba conectado porque este Partido Socialista que ha sustituido a Podemos, que se ha podemizado, ha heredado y ha activado su relación con el narcotráfico, con el narcorrégimen, a través de Zapatero y de los atláteres de Zapatero. Es decir, tantas palabras para responderle, sí, ahí está la clave de todo, en mi opinión, desde luego. Está la clave de todo. Vimos con el caso Ábalos, que ahora estamos viendo que estaba la clave de todo, cómo se dejó ir y la oposición no lo agarró como un hueso y no lo soltó. Y ahora vemos, de nuevo, el caso Begoña, el caso Ábalos, el caso PSOE, etcétera. Vemos que un caso de corrupción de unas dimensiones siderales, de nuevo, la del centro derecha está dejándolo ir. No, que si vamos, que si no vamos, que se da ajo a ir. Ahora mismo hay ya denuncias, querellas contra Begoña Gómez. Hay una por la cátedra, hay una denuncia de manos limpias para personarse como acusación popular. En el caso Coldo Aldama hay también una denuncia por la web fraudulenta de la señora Begoña Gómez. Hay dos denuncias ante la Fiscalía Europea y ante la Oficina Antifraude de Europa. ¿Por qué el Partido Popular no se persona como acusación particular en este proceso? Por lo menos para empezar a tener información de primera mano de lo que está pasando y poder llevar el ritmo de la actividad política. ¿Por qué estar esperando que le ataquen a Ayuso? ¿Por qué estar esperando que le ataquen al presidente de Galicia, al presidente de Andalucía y que el Partido Socialista al final enfangue todo? Sí, no lo sé, porque dentro de lo que está ocurriendo, a mí me fastidia decirlo, pero el Partido Socialista, la gestión de la información, de la opinión pública por parte del Partido Socialista, del escándalo de Begoña Gómez, está siendo muy buena. Están lanzando chorros de tinta y distracciones e intoxicaciones, pero realmente están escandalosos, es decir, los casos del caso Ábalos y todo lo que ha salido de Begoña Gómez en cualquier país europeo ya habría provocado la dimisión del presidente, por muchísimo menos. Bueno, bien, Spain is different, ¿en qué se le va a hacer? Pero efectivamente hay dos frentes. Uno, el Frente Judicial, que yo creo que el Partido Socialista está jugando a neutralizarlo de todas las maneras posibles, de eso ya hablaremos. Pero el otro frente ese tiene que ser el Frente de la Opinión Pública, el Frente Mediático y el Frente Europeo. Es decir, el Partido Popular y la oposición en general debería estar provocando información continuamente, aventando la información, preguntando en todos los foros, acudiendo a todos lados para que se sepa que la oficina de Moncloa, mejor dicho, que el dormitorio de Moncloa es poco menos que una oficina de relaciones públicas en la cual se confunden los intereses económicos de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez y las contrataciones del Gobierno. Bueno, es escandaloso. Yo no entiendo por qué está haciendo eso el Partido Popular. Si el Frente Mediático, es decir, si el Partido Popular consigue poner eso en la actualidad española y europea, es más difícil que el Partido Socialista juegue a sus sucias presiones en el Frente Judicial, ¿verdad? Porque sería todavía más escandaloso. Yo no lo entiendo. Yo no sé… Es decir, a mí me es igual la imagen que quiera dar Feijó. Estamos a un paso de caer en un auténtico sistema autoritario, porque si se neutraliza la justicia, la justicia constitucional ya está neutralizada, pero si se neutraliza la justicia ya no hay ninguna barrera entre el Partido Socialista y el Poder Absoluto. Entonces, sencillamente, si no cae Begoña Gómez y no cae Pedro Sánchez, esto significa impunidad absoluta en el caso de corrupción más claro de las últimas décadas. Y, por lo tanto, significará que la democracia y, sobre todo, el Estado de Derecho en España han desaparecido. Yo creo que hay que ir a por todo. No sé, hay que ir a por todo. Ahora mismo es, si ellos prevalecen, no habrá Estado de Derecho ni democracia en España. Yo lo veo así, de claro. Pues yo creo que ha dicho usted una frase lapidaria directamente. Si el sanchismo prevalece, no se acaba la democracia en España. Señor Timerman, como siempre, un placer tenerle aquí. Que tenga buenas noches. El placer es mío. He visto que anda por ahí o va a andar también mi querido Sergio Fidalgo. Un abrazo a toda la mesa y a todos los participantes. De su parte.